Voy a darte nomás ocho días Pa' que veas si de veras me quieres Lo que piensas decir no lo digas Ocho días nada más y hoy es viernes En las noches mi amor cuando pienses Oye bien lo que diga tu almohada Puede ser que las cosas que sientes Ya no sean cariño ni nada Yo no sé, yo no sé, yo no sé Y yo no sé cómo diablos me quieres Si unas veces me brindas cariño Y otras veces por nada me ofendes Yo no sé, yo no sé, yo no sé Yo no sé cómo diablos me quieres Ya no quiero perder más el tiempo Ahí me buscas el próximo viernes En las noches mi amor cuando pienses Oye bien lo que diga tu almohada Puede ser que las cosas que sientes Ya no sean cariño ni nada Yo no sé, yo no sé, yo no sé Yo no sé, yo no sé, yo no sé Si unas veces me brindas cariño Y otras veces por nada me ofendes Yo no sé, yo no sé, yo no sé Yo no sé cómo diablos me quieres Ya no quiero perder más el tiempo Ahí me buscas el próximo viernes ¡Oh, Dios mío! CC por Antarctica Films Argentina